Una llamativa foto, tomada en la provincia de Mendoza, dio nombre a una de las bandas de rock más importantes de Argentina y Latinoamérica. Al noroeste de la provincia de Mendoza, acá en Argentina, y a los pies del imponente Aconcagua, existe un punto turístico destacado, un monumento natural, conocido como Puente del Inca. El Puente del Inca es una formación rocosa, que forma un puente natural sobre el río Las Cuevas. Tiene una longitud aproximada de 48 metros, su ancho es de 28 metros, y un espesor de 8 metros. Está suspendido a 27 metros sobre el río, y esta curiosa geoforma está acompañada por un abandonado hotel de baños termales. Hotel que fuera destruido por un alud de nieve el 15 de agosto de 1965. Cuentan las historias que allí existe una comunidad de seres de muy baja estatura, que ocasionalmente pueden ser observados desde el mismísimo puente. En 1979, el investigador mendocino Victorio Corradi, difundió una fotografía tomada por el doctor Juan Novital. Según lo declarado por Novital a los medios de comunicación de entonces, el 18 de febrero de aquel año de 1979, alrededor de las 6 de la tarde, venía con su mujer, sus hijos y dos sobrinos de una excursión al Cristo Redentor. Cuando pasaron por el puente del Inca, su esposa quiso detenerse para sacar unas fotografías. La cámara que llevaban era una sencilla Kodak Instamatic. Al revelar las fotografías, en una de ellas descubren una supuesta entidad. La misma tiene un brazo levantado, como si fuese un gesto de saludo. Sobre el extremo superior derecho, una extraña formación en verde y amarillo. Ante la sugerencia de que podría tratarse de un defecto de la película, el ufólogo Victorio Corradi respondía en su momento que ese defecto seguro que no existía. Según él, se hicieron todas las pruebas posibles con el negativo, en el estudio de Atilio Espinelo, uno de los más conocidos fotógrafos mendocinos. Esta imagen tuvo en su momento difusión en varios medios de comunicación del país. Como dato anecdótico, en noviembre de aquel año de 1979, nacía en la ciudad de Mendoza un grupo de rock, que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes de Argentina y Latinoamérica. En una entrevista, Felipe Stahiti, el guitarrista del mismo, contó el origen del nombre de la banda. Según él, un amigo del grupo, que era periodista de una revista, bautizó al novato grupo con el nombre de Los Enanitos Verdes de Puente del Inca. Pero finalmente se quedaron con la mitad del nombre. Los Enanitos Verdes